¡Hey! ¡Muy buenas tardes a todos mis celerinos! Estamos en un nuevo juego que ahora toca nuevo fucking juego Que es Tuve Tycoon, este juego que lo están jugando la mayoría de los youtubers grandes Porque el juego está gratis, esto es claro Pero le pueden donar al creador para que esto crezca Lo cual yo sí voy a donar en cuanto tenga dinero Pero vamos a empezar un nuevo juego Pero antes les voy a mostrar todo lo que tengo ya hecho en mi juego Ya tengo, bien gente, ¿cuánto tengo? 487 mil 76 varos 512 videos grabados Esos 144 creo que de experiencia Y de suscriptores tengo 538 mil suscriptores Y eso es que he hecho una ganga aquí como no se imagina Es que grabar tag, van a ver los tag todo lo que me proporciona Vean todo lo que tengo para grabar 3 gameplays luego luego a lo mucho Pero vamos a empezar una nueva Nomás para que vean el video de abajo como va Fíjense las reproducciones que tengo en chinga Ya son más de un millón, wey Este juego no sé cómo ¿No lo hackeé? No lo hackeé Vean todo lo que gano, 26 millones No mames Ah, chinga tú más si no te gusta Y fíjate para pasar al día Nomás, 10 mil ya A la verga Y espérame que tengo que ahorita cerrar el juego Y volverlo a empezar para ahora sí empezar desde ceros Bueno mis alienios ya estamos aquí Y vamos a empezar un nuevo juego Dice Hey, me alegro de verte Bienvenido al mundo de YouTube Mi nombre es Bionic La gente me llama profesor YouTube Y al profesor Oak Te guiará a través de este mayor mundo habitado Porque todas que llamamos YouTubers Para algunas personas YouTube es para divertir YouTube es para divertir Otras se utilizan para ganar dinero real Eso es muy cierto Hoy yo mismo estudié YouTube como profesión Tu leyenda de YouTube está a punto de empezar un mundo de sueños y aventuras te espera Come on baby, come on Únete, sí Apodo El apodo le voy a poner cilerino A honor de todos ustedes que tanto me apoya Le voy a poner cilerinos Género masculino Le voy a poner masculino Vamos a poner este pinche cabrón No, hay que poner este Y un color negrito acá Únete Yo me uno Ay, güero Este juego me gusta mucho Bueno, es que es adictivo Aunque no tenga sonido de mierda Lo que vamos a adquirir es primero un juego básico Vamos a grabar Nosotros somos de grabar gameplays a lo loco, eh A lo loco A lo loco Yo ya le entendí toda esta dinámica de juegos Ya, ya Ya sé cómo se juega este juego Y perfectamente cómo ganar dinero Cómo hacer nueva serie Para empezar una nueva serie Hay que empezar con el primer pinche juego Que vale cero pesos El Zapper Hay que empezar con este juego E irnos a alternarnos poco a poquito Bueno mis cilerinos Si este video llega a los fucking 10 likes Vamos a seguir para el siguiente capítulo Si es que quieren otro capítulo Apóyenme con sus fucking likes Reposiciones Compartidas y todo eso Para que más gente venga Y casi llegamos a los fucking mil suscriptores No mames Miren Nomás 20 20 por ahí Para leer Dice Soporte Cileno Nuestro equipo ha encontrado Que ha subido tu primera película en tu canal Esperemos que esto marque el comienzo De su gran carrera Y que demuestre A todo el mundo Quien manda en el mundo de tu youtube O sea que ustedes Están mandando esta serie Si quieren serie Ustedes la están mandando Trata de imaginarte Un hermoso barco En medio de océano A la verga No que miedo Estás de pie En la cubierta El viento sopla en tu cara El sonido de las olas De tus oídos En sus oídos Sientes Si este éxito Puedes lograr Ocleo en ti Nuestros mejores Administradores A la ve A ve Los administradores De youtube Nos apoyan Vamos a grabar Otro gameplay De Zapper Esto Lo que vi Es que Los primeros Videos Ya los primeros juegos Se pueden grabar Una tras otra Tras otra Aunque acabes Se puede grabar Más de una vez Y ahora conseguimos Más pinches vistas Que como dice Quiero visitas Chingada madre Gracias Bueno Que intereses Bueno Hay que acabar Este capítulo De Zapper Porque hay que Empezar a alternar Cada día Un nuevo capítulo Para empezar a ganar Más y más Suscriptores Esto Es Esto es fácil Vean Porque les quise Alternar Porque ya no les Ya no les está gustando Tantos Ah pero si Ay dios mio Este juego es adictivo No jugué en tanto Vean Mi partida anterior Como la vieron De De tantos Puedo grabar otro Pero ya Vámonos 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 Final del día Es cada vez que Que nos vamos a Dormir O sea Acaba nuestra energía Nos sale Esta pantalla Nos dice el nivel 1 Los niveles Ahorita les voy a decir En donde está El nivel de energía Los Todo lo que podemos grabar Juego guardado O sea que cada vez Que le demos ahí Se va a guardar Este juego Prebalance 100 Ya tenemos 95 Vámonos Nos dieron No mamen Esto que ven aquí Esta barrita Es la experiencia Esa experiencia Es buena Esa experiencia Es para adquirir Nuevas habilidades A ver A ver Vamos a grabar Un poco de Morio Porque Morio Es el Yo me imagino Morio Pero Mario Pero en morado Wey O sea No sé por qué Lo veo morado Es que veo mucho Vegeta 777 1999 999 Y me estoy Traumando Tanto Ya Mario Ya Junto hasta Más visitas Wey Es lo bueno De empezar A alternar Y ganar Experiencia Lo que queremos Es ganar Experiencia Para tener Más cosas Con que grabar Es lo que necesitamos Grabar 55 Vean Ya estamos avanzando Es lo bueno Habilidades Creo que Los siguientes No solitario Enciende un micro Puntos necesarios Tres puntos Necesarios Ya tu juego No mames Nos va a costar Es mejor Hacer ya eso Abrir Ahorita Lo de vlog Es porque No mames Eso de grabar Los tag Les trae Muchas visitas Y es que Quieren jugar Este juego Estratégicamente Ser Y tener Lo mismo Que como yo Tenía De chingo De feria Y chingo De suscriptores En No real Porque Pinches bots Ahí Yo quisiera Tener eso mismo Pero en real Pero no mames Ya vamos a tener La experiencia Para grabar Nuestro Puck Fucking Primer vlog Porque los vlogs También son importantes No mames Ahora conseguimos Menos Vamos a acabar Este capítulo De Morio Hay que Hay que alternarnos Es lo más importante Empezar a alternar Y alternar Y alternar Zapper Que zapper Que juego Se me Puede ocurrir Que zapper La neta no sé Pero como este juego Lo que me desespera Es que no tiene Nada Nada De sonido Pero nada Güey Es que Pues si Claro Está en modo beta Y yo Si pienso Si pienso Donarles Habilidades Todavía no tenemos Habilidades Hay que grabar Hay que comprar Otro juego Que es más importante Es Bomberman O Bombikman Eh Este juego Lo tengo en traducido Español Lo descargué Desde la página Oficial Del juego Y hay unos Que ya tradujeron El juego Y descargué El El juego De Bueno Creo que fue El mega No me acuerdo Muy bien Lo descargué Nomás Instale Las cosas Donde Las carpetas De raíz Y fue Todo lo que hice Güey Supone que Deberíamos De 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 ganar Mámonos Vamos a quedar En ceros Güey A la vera 46 Ya no hay que gastar Mira Tengo un comentario Aquí Esto es Esto es Aburrido Ahora vamos a empezar Con los haters Vamos a empezar Habilidad Y ya ganamos Uno de habilidad Hay que comprar Adquirir Esto De Básicos Para luego De los básicos Para irnos a los Tag Dos A la mierda Dos Fuck Ok grabar esto Y un tag Básico Sobre vector Unicornio Animado Jack Unicornio ¿Por qué unicornio? Porque habla de Vegeta 770 mil Y queremos hablar De ese cabrón Estamos traumados ¿Eh cabrón? Bueno Ustedes decidirán Si quieren que Siga Subiendo esta serie O De que suba Otro De que Bueno Si quieren que Siga subiendo Esta serie Que siga Las mamadas A ver hasta Donde llegamos Si es que no nos quedamos En la pinche ruina Y ven Ya conseguimos 88 suscriptores Ya Ya tenemos 67 suscriptores 43 barucos 10 videos grabados Y Ganamos 3 de experiencia Si hay que grabar Hay que grabar No Otro de Bomberman ¿Por qué no? Si está el perro Para el siguiente Para el siguiente Cuando empecemos El siguiente día Ah En el otro No vieron Que estaba en el día Como 130 y tantos Y tanta pinche feria Que no mames Así me daban feria Como Como si fueran Parcos Putas Y no sé Que tanta pinche Madre Ahora no La subí Terraria ¿Por qué? Porque Este juego Si me estaba Interesando mucho Conseguimos aún más Nueve suscriptores Ah we Vámonos a descansar Final del día 3 Menos 6 Ah Necesitamos llegar Ya a las 100 Ah we Ya conseguimos Otra habilidad Otros puntos De adquirir Vamos a Puntos necesarios Los vamos Necesitamos más Necesitamos dos puntos Para poder hacer Bloque A ver Acabamos el de Boogieman Y empezamos a grabar Un nuevo juego Que va a ser El de Morio Hay que seguir Con el Morio Aunque me interesaría Grabar un Ice Tower También me trae Mucha feria Pero hay que esperarnos A llegar Porque al llegar A los 100 subs Ya aquí Nos empiezan a pagar Por cada 100 reproducciones No mames Ay que me estoy jogando Si no Hay que grabar Otro puto vlog ¿Por qué no? Hay que ser Nuestro canal Nueva forma Sobre nueva patata Nueva patata ¿Intereses? Hay que grabar También vlogs Para que nuestro Canal sea variado Y no Nomás gameplays Si el canal Es variado Es muy 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 bueno La verdad Bueno En este juego Es muy bueno En si yo grabara Un vlog Para mi canal Casi nadie lo ve Era Pichos culeros No mames Me está dando tristeza Pero ya vamos a llegar A los 100 suscriptores Hay güeyes Que No mames Se pasan de verga Y te mandan Menos Siempre tantos No leer A la verga Dice Apoyo Silerino Felizades Has cruzado La cifra mágica De los 100 suscriptores Nuestros expertos Miraman a través De tu canal Y fue aceptado Para el programa De asociación Y ya estoy en TGN Pero que beneficios Te ofrece Mañana vamos a añadir Anuncios A su película Anuncios Significan ingresos 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 E ingresos Significa Dinero Cada tarde A partir de mañana Le enviaremos Una factura Que contiene La información De cuánto Has ganado Gracias por Por estar Por estar con Nosotros En misiones Ah Ya nos Pagan Cabrones Ya Nos pagan Ya conseguimos 100 suscriptores Vamos a grabar No Si No 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 Si Vamos a grabar Otro Último capítulo De Super Mario Morado Super Mario Vegeta Morado Super Es Super Mario 777 Morado Unicornios Uniminetic Y no se que tanta mierda Estoy diciendo Eso de comentar A veces Todo el puto día O comentar Ya tenemos otro comentario Si Vamos a las 100 reproducciones Quiero feria Nos dieron un Que Ah no Pero a partir de mañana Uhhh A pesar Más acción Más explosiones Chingas a tu madre Pinche borso Ya Ya Chingas a tu madre Si no te gusta Lárgate wey Nadie te tiene aquí de huevo Vámonos a descansar Final del día 4 Ya llegamos al día 5 Acabamos Y acabamos Este capítulo Porque no nos quiere hacer Tan largo Vamos a grabar Otra vez Ah puta madre Grabar último Vamos a grabar Otro vlog Bonita pizza Dígame A que vergas No le va a gustar La pinche pizza A mi me encanta La pizza Aunque no pueda comer Tanta pinche grasa Como a tu hermana La pinche gordota Aunque no pueda comer Tanta grasa Aún así Me gusta la pizza Un pinche vegetariano Acá Como así No Yo a veces En el trabajo Como tengo Una cazuelita Mira ya tenemos 4 Ah ya tenemos Ingresos Es un retrasado Lice y lo estás viendo En el 2015 Black Windows No tiene sentido Grabar esto Y que guay Es mi canal Yo puedo hacer, ah, aburrido Uuu, apestas, haters Puros pinches haters Aquí cabrón, vamos a grabar zapper ¿Por qué? Porque cholo swag Vamos a grabar zapper Y otro vlog, ¿por qué no? Hay que ser bien dinámico Ya cuando empecemos A grabar, van a verlo Super apete, pórico que va a ser eso Nomás recuerden, 10 likes No quería pedirles likes Pero si llegan a los 10 Si llegamos a los 10 likes, fácilmente Les subo logo logo Parte 2, parte 3, parte 4 Y ya estamos teniendo Muchos más ingresos Eso sin nada de comentarios Ah, aquí me llegó un comentario ¿Por qué sigues en tutu? Porque yo quiero Es mi pedo, es mi vida Vamos a pasar al día 5 26 Ah, ya ganamos otro más Vamos a, ya, último Día y ya, adquirir los tag Los tag, ábrelo Dice, me gustaría invitar Cada vez que Les va a llegar una notificación De que quieren que Como que alguien los invita A hacer un nuevo tag Nos vamos a la parte de tag Y grabamos un tag Preguntas que nunca has de hacer Van a ver lo super chingón Que es grabar Vamos a aventar dos capítulos de zapper ¿Por qué? Porque yo leí Porque ya se va a acabar Este gran, este capítulo El viernes Esperen a Terraria A Terraria Uh, no mames Yo pensaba que iba a tener Muchas reproducciones Pero Poco a poco se están dando Eso de los tag Y de los vlogs Esto es poco a poco También no vamos a aventarnos El palenque En pleno di El palenque En pleno tatán Ya ustedes Comprenderán las pendejas Que digo, güey A ver, dice Para de hacer eso Por favor Los temas que hablas Son raros Vamos a grabar Un campeón Para que ya acaban Para que ya acaban De abrir mis sentimientos Güey Ya Sí leen el dramas Sí leen el dramas Necesitamos hacer algo Para conseguir las Dos Se supone que Deberíamos de conseguir Doscientas visitas A lo idiota Tenemos ciento ochenta Suscriptores, güey Estamos creciendo Una bomba Ciento No mames Nada Bueno pues sí leeninos Aquí ya vamos a acabar Este capítulo De Tuve Tycoon Ya saben Siguiente capítulo Dejen sus dislike Y se los subo Automáticamente Automáticamente No mames De qué estamos hablando ¿O qué? Ay Dios mío Espero que les haya gustado Este nuevo juego Que ya Ya no mames Ya mucho Terraria Ya me tenía un poco agobiado Viernes Esperen Terraria Porque vamos a hablar De temas todavía Muy interesantes Y mis enemigos Compartan el video Y que se suscriban A mi canal Para que si llegaran A los mil suscriptores Que ya casi llegamos Nos faltan como Ciento cincuenta Ciento cuarenta Ciento treinta No sé cuánto Nos toca en total Pero bueno Besiden Espero que todos Estén bien Tengan un buen Bonito miércoles Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós